¡Vamos, Uruguay! Al narcotráfico le tenés que pegar por todos lados. Primero en el bolsillo. Para ellos es un negocio. Un negocio que trafican con la vida de nuestros muchachos. Profundizar las normas de lavado de activo es fundamental. Lo segundo es que tenés que pegarle en toda la cadena. En el micro, en la boca, y cerrarla. Y en el grande, el que la trae. También en la rehabilitación. No puede ser que los narcos convivan con otros delincuentes en las cárceles. Porque los reclutan y esparcen ese delito espantoso que es el narcotráfico.